Son las 7 de la mañana con 34 minutos, continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no estará en la sesión de consejo del municipio que se tiene previsto realizar el día de hoy ya que se encuentra en Washington. Para conocer más detalles de este tema nos acompaña Jorge Inda Kingo, editor de la sesión de Quito, de diario El Comercio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos algunos detalles de qué es lo que va a realizar, cuál va a ser la agenda que va a cumplir el alcalde de Quito en estos días en Washington. Buen día. El alcalde de Quito viajó a Washington para entregar unos pedidos a la fiscalía de ese país para que se pueda conocer algo acerca del caso Odebrecht. Él ha viajado el día martes y se supone que va a volver el día sábado, según lo que nos dijo ayer en una entrevista exclusiva a Diario El Comercio. Así es, Jorge. Además va a cumplir unas entrevistas con CNN y va a estar con algunas autoridades de los Estados Unidos. Pero, ¿tendrá alguna repercusión efectiva las gestiones del alcalde considerando que ya autoridades nacionales han hecho el pedido de que se emita los nombres de los involucrados en el caso Odebrecht? Así es. Bueno, lo que él ha dicho es que no va a ser ninguna cuestión judicial, sino que más bien va a ser una cuestión de petición de información. Es una cuestión que él quiere supuestamente alertar de una supuesta persecución política que estaba viviendo. Eso es lo que nos dijo en una entrevista como Te Manifiesto que nos dio ayer a Diario El Comercio. El día de hoy hay una reunión por parte del Consejo del Municipio Capitalino. ¿Cuál es el ambiente dentro del cabildo y cuáles van a ser los temas que se van a tratar en esta sesión del día de hoy? Bueno, hoy hay la sesión a las nueve de la mañana. Se pretende cambiar un poco el orden del día de lo que se sabe y se va a pedir que haya una sesión de consejo especial para que el alcalde venga y dé una explicación de este viaje y que dé una explicación de qué es lo que está sucediendo con el caso Odebrecht y con la cuestión de Mauro Terán. Eso es lo que han pedido, lo que van a pedir. Hay una petición para que se cambie el orden del día. Entonces, vamos a ver por el bien de la ciudad qué está pasando en esta sesión del Consejo Capitalino. Bueno, entonces se fijará una fecha, me imagino que será más tardar la próxima semana porque cada semana se hace una reunión del Consejo del Municipio. Muchas gracias por la información, Jorge. Una excelente mañana para ti.